José del Campillo y Cosío José del Campillo y Cosío nació el 13 de febrero de 1693 en Halles, Asturias. Hijo de nobles hidalgos modestos. A la muerte de su padre, en 1710, se trasladó a Córdoba, donde estudió en el Seminario de San Pelayo hasta 1713. En 1717 trabajó con Patiño en el despacho de Intendencia de Sevilla y fue ascendido al puesto de pagador de la Marina en Cádiz. Allí adquirió experiencia en el comercio de las Indias. Después fue destinado a Veracruz y La Habana, donde realizó estudios para la construcción de un astillero que se iniciaría posteriormente. Pasó por otros cargos como superintendente del astillero de Guarnizo en 1724 donde llevó a cabo una intensa actividad tanto en la construcción de navíos como en la dotación de diques, acuartelamientos, trincheras defensivas, etc. Durante su estancia en el astillero fue denunciado ante la Inquisición por el capellán al que Campillo había despedido por conducta licenciosa poco acorde con su cargo. La denuncia contó con el apoyo de los frailes Jerónimos enfrentados a Campillo por ocupar su vivienda el edificio anexo al ábside de la iglesia del lugar. Se le acusaba de tenencia de libros prohibidos, establecer contacto con herejes y haber formulado proposiciones heréticas ante terceras personas. Concluido el sumario, se acordó el sobresimiento de la causa sin que llegase a formular una acusación. En 1728, Felipe le concedió el ingreso en la Orden de Santiago y de 1733 a 1737 dirigió la intendencia del ejército que se enfrentaba en Italia a los austriacos donde se ganó la hostilidad del gobernador del Consejo de Castilla Gaspar de Molina que le acusó de malversación de fondos. Pero el enfrentamiento más duro lo tuvo con el duque de Montemar comandante español en Italia y representante del partido fernandino enfrentamiento del que Campillo salió triunfador cuando consiguió que Montemar fuera destituido de su mando militar. En 1737 fue nombrado intendente del Reino de Aragón donde prestó especial atención al desarrollo de las obras públicas. Construyó un puente sobre el río Gallego y para su pago estableció un peaje del que no eximió a los eclesiásticos por lo que tuvo un fuerte enfrentamiento con el arzobispo. El cual promovió su excomunión. El conflicto se resolvía a favor de Campillo que ganó a precio y consideración ante el rey.